Tras el encuentro ciudadano del pasado viernes en el Cantón Generaleño, el ministro de Seguridad Celso Gamboa anunció el costo de la construcción de la nueva delegación policial. Bueno, buenas novedades para Pérez Celedón, viene una inversión de más de millón y medio de dólares para la construcción de la nueva delegación cantonal de este lugar. Esa es una de las noticias que le traigo a la comunidad, en un terreno de 5 mil metros donado por la municipalidad, vamos a aprovecharlo, vamos a dejar de alquilar y vamos a empezar a construir, y construir delegaciones de primer nivel. Los jerarcas de seguridad aseguraron que la construcción podría dar inicio en el mes de abril del 2015 y tendría una inversión de 818 millones de colones al tipo de cambio actual aproximadamente. La jefa cantonal, Yacet Díaz, dijo que ya existe la donación de un terreno por parte de la municipalidad de Pérez Celedón de 5 mil metros cuadrados, que está ubicado contigo al Minae en Daniel Flores. Así es, gracias a la colaboración y la donación que ha hecho de un lote de 5 mil metros en el sector de Daniel Flores, la policía va a estrenar con un aproximado de tiempo de un año, una nueva delegación cantonal para Pérez Celedón. Para la construcción, se utilizarán recursos provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de que va a venir equipada con todas las condiciones que una delegación requiere, no como las que contamos hasta el momento, va a venir a dar una dignificación a la actuación policial, a ser uno de los mejores edificios tal vez que cualquier institución en este cantón pueda tener, y eso favorece mucho a la imagen institucional. El nuevo edificio será un lugar para que los oficiales tengan mejores condiciones de trabajo.